La Elfa es sombranio, la moña es verde como me sigo Millones que me cambian la actitud, esta noche no estamos pura holo Arrebatado dando vueltas en la jipeta Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Mami una rubia que tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Baby la lluvia solo una Porque no hacemos una porno como Zuna No déjame ese culo porfa quítame la hambruna Es que yo como toto por eso es que a Noel no hay una Baby la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te muevas y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el ámbago siento Esas tetas son un monumento Y esto es un perreo a los E, N, U, E, L, D, San U, E Mejor diablo conocido que diablo por conocer Baby real jeepforeva Fumando hachiche Estoy tan arrebatado que me doy lo y así Mami yo quiero la combi completa Hey, chocha, culo, eh Y me coordina el funny full lo que las tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Ya veo en la jipeta y juro que se viene Buscase a otro heavy que no le conviene Yo la monto en la cuatro por cuatro y la imagino en cuatro Más de veinticuatro en esa sección bachiderato, yeah Si dice que no fumo es un teatro Se toca y me manda los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja a la roca Donde sea me lo saca y se lo coloca Si eso grandota eso hay otra le rebota Hasta en el acento me cuerqué la nota Una vueltita en la turbo y servo la cota Vale feeling hip pa los monchilangotas Bonnie and Clyde preventiva la rai En la nube vacilando por el sky La voy a querer high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Mi mami la chambea se a quien nos frontea Evita problemas las cosas están feas Hoy no estamos pa revolución así que pichea Dale abajo pa que me vean Arrebatado dando vueltas en la jipeta, yeah Conmigo una rubia tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipwagon Si quieres dentro de ella te lo hago Ella y yo no somos nada pero no se la amo No frenamos ya tu sabes a lo que vamos Esta tan rica que se merece guagua del año Llevo todo el día goceando en una air for one Dice que me espera el nube en el hotel San Juan Ey, yo quiero disfrutarme ese manjar Se ve que eres de la que ande a semanal Tu conoces mi flow, mi vida es una movie Dice que es natural pero pa mi que se hizo el booty El novio ni que se elfer mientras el este en el buggy Y encima de ella dando tabla mas tu eres mi rubia Tu eres mi ella Me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Cojo un billón y me cambio la identidad Mike Towers baby Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida pero sin alcohol es tímida Y como si nace Peggy muestra su habilidad Y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh y ninguna le llega nunca se niega De mi no se despega el cuadre me lo entrega Ya no esta pa perder se acostumbra a ganar Yo trato de no caer pero tu eres el final Y me enredo pero procedo Lo que pidas mami te lo concedo Plata y te echa en Cali Zapatos Roberto Capali No le gustan las Molly ni las Pally Y yo se que quizás o tal vez suben de tres en tres Yo tirí con este brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Uh Arrebatado dando vueltas en la gifeta Lo mío tengo una rubia que tiene grande en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Tengo mi hijo una rubia que tiene grande en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta La effort son brand new La moña verde como mis hijos Una prenda que me cambia el latito Esta noche nos queremos revolú Esta noche nos queremos revolú Esta noche nos queremos revolú Esta noche a uno vueltas en la gifeta Brrrr Anuel Yo no soy el más que canta ni el más que entona El género no trata eso Yo soy el mejor Brrrr Meraime Juanca Meraime Bray Mike Towers baby Meraime Juanca Meraime Juanca Meraime Juanca ¡Gracias!